Resto, resto Ya es el último puente, eh Falta otro, yo no lo había mirado Esperarse, ¿qué le pasa? ¿Se ha instalado una foto o qué pasa? Mira que chulo este puente, ¿no? Y la música Yo creo que... Es muy bonita, ¿eh? Sí La gente mete la mano No se asoma, ¿no? Hay que mirar nada No le veo yo No me gusta Mano la mano No me gusta No me gusta ¿verdad? No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Plaza Navona Navona Otra vez en quinto ¿Qué tal, ni mamá? ¿Eh? Mira, joder, se ve del carajo, qué chulo. Lo que sale, lo que pasa es que esto tiene grano angular, entonces se ve mucho. La verdad es que, por ejemplo, yo apunto a la, bueno, tampoco es una mira del coliseo. Claro, se ve muy lejos. Yo tengo que hacer un zoom súper gordo. Yo tengo que hacer un zoom.